Hablemos de Argentina. El anuncio de hace, yo sé que es prematuro, que faltan detalles, pero quiero simplemente citar al ministro de Economía que estuvo hablando ayer en esto que son los detalles de esta propuesta final para reestructurar la deuda. La declaración fue, no podemos pagar ni al sector privado ni al Fondo Monetario Internacional. Mi pregunta para ti, en calidad de qué se van a sentar en casos como los de Argentina, que son ustedes juez y parte, van a ayudar a facilitar las negociaciones, ustedes son acreedor también de la Argentina. Y el anuncio de ayer, Alejandro, ¿les llegó como novedad o ya lo habían hablado las autoridades argentinas con ustedes? Todo el mundo ya esperaba el anuncio de ayer. Nosotros hemos estado trabajando con el gobierno del presidente Fernández desde que tomaron posesión. Ha ido una misión nuestra Argentina en enero y en febrero. Y también sacamos un documento técnico de nuestro equipo sobre nuestra visión de la sostenibilidad de deuda, de qué se requería para que la deuda en Argentina fuese sostenible. Eso fue hace algunas semanas. Y ahora ya las negociaciones entre el gobierno argentino y los acreedores privados, en esas negociaciones nosotros no intervenimos. Y lo que el gobierno argentino ha dicho es que una vez que concluyan esas negociaciones llevarán a cabo el ejercicio del artículo cuarto, que es nuestra revisión anual de la salud financiera y económica de nuestros países miembros. Y después de eso buscarán un programa nuevo con el Fondo Monetario que sirva para apuntalar a la economía y hacerle frente también a los vencimientos de deuda que tienen con el propio Fondo Monetario. Entonces, ese es un poco el cronograma que ha fijado el gobierno del presidente Fernández y estamos trabajando bajo ese cronograma actualmente y esperamos obviamente que con la oferta de ayer se entre en un proceso que concluya con una negociación exitosa y que ya le permita a Argentina seguir con los pasos que tiene planeado para Argentina pueda reaccesar los mercados financieros internacionales de esta manera que se financie la inversión y la ponga en una senda de crecimiento sostenible en el futuro. Implícitamente me estás diciendo que ya aceptaron no recibir nada hasta 2023 ese periodo de gracia propuesto. No, 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 no. Esa es una propuesta a los privados. Lo que el gobierno ha dicho es que primero negociará con los privados y después de eso tendrá el artículo cuarto con nosotros y después hay que negociar un nuevo programa con el Fondo Monetario. Entonces, digamos que la secuencia que estableció el gobierno es primero la negociación con los privados y luego la negociación de un nuevo programa con el Fondo Monetario. Para ser bien precisa, en el caso de México, por ejemplo, que renovó, por cierto, el año pasado lo que era una línea de crédito flexible, la renovaron en la nueva administración. En la opinión técnica tuya, ¿existe algún factor político o ideológico que le impide a México, que tiene esa ventanilla abierta, a diferencia de otras naciones que tienen que tocar por primera vez, pues usarla, hacer uso, aprovecharla en este momento? Mira, yo te diría que los países tienen que diseñar sus programas utilizando los recursos que tienen disponible. Claramente México, desde el año 2009, tiene esta línea de crédito contingente que hoy es por aproximadamente 60 mil millones de dólares y obviamente podría funcionar parcial o totalmente como una fuente de financiamiento para los programas fiscales que ayuden a apoyar, como decía anteriormente, a las familias, al sector formal, al sector informal, a las empresas que más afectadas se ven por este fenómeno. Primero, para ayudarlas a transitar por este momento que económicamente es muy duro para esas familias y empresas. Y en segundo lugar, para mantener la salud financiera de esas unidades económicas para que cuando se vaya levantando la contingencia gradualmente, estén en las mejores condiciones para ayudar a la economía a crecer. Entonces, claro que es un instrumento, es un instrumento que está diseñado para que los países lo usen en circunstancias parecidas a las que se está viviendo actualmente y ya dependerá de cómo evalúan la necesidad de usar este instrumento versus otros para apoyar sus acciones de gobierno si en este momento el país considera que lo requiere o no.